Abrir el programa desde inicio, todos los programas, accesorios, calculadora. Se observa en pantalla la calculadora estándar. Esta se utiliza pulsando sobre los números y operadores con el mouse o bien con el teclado. En el ejemplo se puede observar la actividad en un documento que se muestra en el escritorio, pero debe considerarse que la misma estará indicada por el docente, escribiéndola en el pizarrón o utilizando el libro de matemática.